Sociedad Odontológica Andrius y Figueroa Limitada, somos especialistas en radiología oral y maxilofacial, formados en la Universidad de Chile. Ofrecemos toda la gama de servicios radiológicos dentales y maxilofaciales, desde radiografías retroalveolares, individuales a estudios totales, radiografías oclusales, estudios de localización de piezas dentarias, panorámicas, teleradiografía lateral y frontal, fotografías digitales, cefalometrías computarizadas con una gran cantidad de análisis cefalométricos. Estamos ubicados a pasos de Metro Pedro de Valdivia.